Bueno, uno que según mi punto de vista no le ha ido bien en la ciudad de New York es Leonel Fernández. Leonel Fernández introdujo temas pensando que iba a sacar ventaja política que no le han salido, le han rebotado y ese tema de que en la fuerza del pueblo jamás va a penetrar el narcotráfico, ese tema ha traído, bueno, que se recuerden cosas con relación al narco durante gestiones de Leonel que no se hubiesen recordado, pero Leonel anda buscando. Cosas que él entiende que le pueden dar una declaración efectista, que él entiende que le puede dar beneficio político y como en estos días está el asunto de la operación Falcón, él dijo voy a tirar esta diciendo que a mi partido si no entra el dinero del narco que a los otros sí, de alguna manera. Pues eso a Leonel no le salió bien, no le salió bien porque la respuesta que ha tenido no solamente de la gente que han comenzado a buscar todos los vínculos de sus gobiernos con narcotraficantes, sino que el gobierno de los Estados Unidos le ha dado, miren ustedes, ahí está en el Senado donde lejos de ver al gobierno de Abinader como aliado del narcotráfico, lo están viendo, dicen ellos como un presidente maravilloso. Esas son declaraciones que no se oyen con frecuencia, no se leen con frecuencia, que lo diga. Entonces, lejos de tener el efecto que eso buscaba de Leonel diciendo que a su partido si no entra el narcotráfico, señalando que el de Abinader sí, entonces tuvo ese revés para él. Pero miren este otro titular, es Estados Unidos agradece a República Dominicana por combatir a las organizaciones criminales, ¿verdad? Y eso a propósito de la extradición de uno de los que consideran el jefe operativo de la operación Falcón, el señor de la Cruz Morales. Pero volvamos a lo que dice el gobierno de los Estados Unidos sobre Luis Abinader y sobre, no esa parte no el director, sino el otro titular, Estados Unidos agradece a República Dominicana. ¿Qué dice la prensa bajo ese titular? Dice que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos agradeció en el día de ayer lunes la cooperación de las autoridades dominicanas en el arresto de Juan José de la Cruz Morales, conocido en el país como el cacique del Este, que es el hombre que ustedes vieron ahí, y que ha sido deportado, extraditado hacia Puerto Rico. Dice la declaración del Departamento de Justicia que de la Cruz Morales era buscado por la justicia estadounidense desde el 2016, cuando un jurado de Puerto Rico lo acusó de siete cargos criminales relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos. Gracias a las autoridades de la República Dominicana por sus esfuerzos para facilitar esta extradición para que el imputado rinda cuentas y enfrente a la justicia por los presuntos delitos, declaró el señor W. Stephen Muldrock, fiscal federal de Puerto Rico, a través de una nota de prensa. Y dice, asimismo, este fiscal, que él resalta que la extradición del dominicano hacia su territorio es un reflejo de los años de colaboración que existen entre ambas naciones. Y, de su lado, la Embajada de los Estados Unidos en el país publicó en su cuenta de Twitter un texto que dice que la extradición de hoy, refiriéndose a la de Morales, de la Cruz Morales, dice que la extradición de hoy es un buen ejemplo de la colaboración bilateral entre Estados Unidos y República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico y lo que se ha logrado en la exitosa Operación Falcón, facilitando a las autoridades dominicanas la extradición, dice el gobierno de los Estados Unidos. Y dicen, además, que el agente especial, lo oigan ustedes, el agente especial interino a cargo de la DEA en el Caribe, Jones Canning, calificó de extraordinario el trabajo realizado por la DNCD en el caso, indicando que el arresto de la Cruz Morales fue un fuerte golpe en contra de la red y de contrabando de drogas que opera en el área caribeña. El Departamento de Justicia informó que junto a Juan José de la Cruz Morales hay cinco solicitudes de extradición de los vinculados a la Operación Falcón por narcotráfico y lavado de activos y que podrían ser condenados a cadena perpetua. Juan José de la Cruz Morales figura, según dice la prensa, junto a un grupo de personas en acusaciones de un jurado federal puertorriqueño realizadas a mediados del 2016. Juan José de la Cruz Morales enfrenta siete cargos criminales resaltando que su condena podría oscilar entre diez años en prisión y cadena perpetua. Los cargos que enfrenta de la Cruz Morales son conspiración para importar sustancias controladas, importación de sustancias controladas ilegalmente, intentos de importación, conspiración para poseer con intención de distribuir, posesión con intención de distribuir, intentos de posesión con intención de distribuir y un cargo por conspiración para lavar dinero en los Estados Unidos. Si todos esos cargos pudieran ser llevar a este señor, dicen ellos, a una condena de cadena perpetua. Digo que a Leonel le ha ido mal y yo creo que a Leonel va a tener que revisarse. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener que revisarse Leonel? Leonel tiene una política de populismo que no está mirando a su pasado. Y últimamente cada vez que ha dicho una cosa se le convierte en un boomerang a él. Cuando Abinader propuso la reforma para un ministerio público para garantizar que el ministerio público sea independiente, que el presidente no nombre el ministerio público, Leonel dijo que el ministerio público era independiente porque él lo hizo independiente, dijo él. Entonces, cuando uno ve el ministerio público y la justicia que Leonel hizo, o sea, ¿a dónde estuvo la independencia? Dominguez Brito y Radamés Jiménez, los procuradores y el presidente de la Suprema fue Mariano Germán. Todos miembros del comité central de su partido. Entonces, eso se le fue un boomerang. Eso se le fue para atrás. En un momento, Leonel dijo que el endeudamiento de la República, bueno, cuando echaron cuenta de lo que él encontró de deuda cuando llegó al gobierno y lo que dejó, eso se convirtió en un boomerang para él. Y los otros días, Leonel dijo que él estaba angustiado, que él estaba angustiado por los altos precios de los alimentos. Eso angustia a cualquiera, pero no a Leonel. En primer lugar, porque duró 12 años siendo presidente y nunca, nunca expresó angustia cuando los precios de los artículos de primera necesidad subieron y cuando Leonel se produjeron alzas de precios grandes, pero en ese tiempo él era presidente y angustiarse habría sido bueno para ayudar a resolverlo, pero en ese tiempo no lo hizo. Entonces, eso es un boomerang también que lo pintan como un político demagogo, un poco populista y poco serio. Pero para mí, oigan lo que les voy a decir, Leonel Fernández es el presidente con el que yo particularmente he tenido la relación más cercana y posiblemente como persona es el tipo con el que yo he tenido mayores afectos. ¿Por qué? Porque fue mi profesor. Cuando ambos éramos jóvenes, él fue mi profesor en la universidad. Yo le cogí cariño. Leonel lo veía como un individuo inteligente, era buen maestro y todo eso. De Leonel, yo esperaba mucho más que de cualquier otra persona. Imagínense ustedes que cuando Leonel llega a la presidencia, él es Jaime David como vicepresidente, presidente, la mayor expectativa que podía tener un pueblo era que íbamos a salir de los trascismos, de Balaguer, de todo eso, para venir a los tipos jóvenes que tenía Jaime David, que venía de los Mirabal, y bueno, Leonel, un intelectual, maestro, joven, y dijimos nosotros, bueno, esto es un palo, ¿verdad? Nadie pensó que Leonel lo que iba a hacer era tratar de acomodarse al balaguerismo, pero no solo al balaguerismo. Lo que Leonel hizo, hubo cosas que hizo peores que Balaguer, porque aquí, por ejemplo, Balaguer algunas veces, cuando le llevaban pruebas de que un funcionario era corrupto, Balaguer lo destituía. Balaguer destituyó una vez a un subsecretario porque se perdieron dos camiones de planta yuca en la otra banda de Higüey. Pero Leonel tuvo ahí a Feli Bautista, a Díaz Rúa, a Diandino Peña, a Freddy Pérez, a toda esa gente denuncia por aquí, y nunca, nunca. Es decir, Leonel Fernández, y hasta el día de hoy, yo soy amigo de muchos de los que fueron funcionarios con Leonel, y gente cercana que todavía están con él. Y ellos mismos no entienden cómo es que todavía los más influyentes en el entorno de Leonel son esas gentes, Feli Bautista, Díaz Rúa, Freddy Pérez, Diandino Peña, porque incluso la gente que era un poco menos, bueno, había gente buena ahí, gente más sana, esa gente de Leonel siempre lo tuvo, lejos de él y lejos del dinero. La gente que manejó el gran dinero cuando Leonel era la gente más que ha salido a ser la más corrupta. Pero Leonel es perfecto. Leonel no ha tenido, no ha tenido ni la inteligencia emocional, ni obviamente la humildad nunca, de decirle a este pueblo, señores, yo me equivoqué. Él no se equivoca en nada. Él es perfecto. Él lo hizo todo bien durante esos 12 años. Lo hizo todo bien y promete volver a hacerlo bien como lo hizo. Entonces, si el pueblo entiende que él no lo hizo bien, entonces el pueblo no puede darle una nueva oportunidad a Leonel. Leonel es el presidente que no debemos permitir que vuelva. Leonel era maestro, maestro universitario. Y Leonel duró 12 años en el gobierno y dejó la peor educación media y básica de América Latina en este país. Y engavetó por 7 años la ley que creaba el 4% del PIB para el país. Leonel, Leonel nunca le ha dicho a este país, yo me equivoqué, porque él no se equivoca. Él va por ahí engatusando a todo el mundo y creyéndose todavía aquello de que él es el único que sabe conceptualizar en este país, como lo dijo una vez, que él no iba a un debate con Peña Gómez ni con nada, ¿por qué? Porque ellos no sabían conceptualizar. Entonces, él sigue pensando que aquí hay un paquete de idiotas que le van a comprar todo eso. Y yo le digo, está desfasado y cada cosita que intenta le está saliendo mal. Él no se da cuenta, porque él está embuido de que como mucha gente de los de Danilo se están corriendo con él. No, 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 él se ve seguro presidente aquí. Y él no se da cuenta que este país ha ido cambiando. Entonces, si él no hace esto y él dice, bueno, señores, yo cometí un error, quisiera que me den la oportunidad para yo las cosas malas que hice, a ver si la hago bien. Bueno, pudiera confundir a algunas personas, por lo menos. Pero no, él no hizo nada malo. ¿Y qué es lo que le pasa a este hombre? Vamos a la pausa y no se muevan, que hay cosas todavía escandalosas, pero de este gobierno, de este gobierno, cuando venga.